Nuestra tierra, nuestros orígenes, lugar que nos evoca recuerdos inolvidables, donde surgen nuestras raíces y nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura y nuestra gente. Jalisco es tierra rica en tradiciones. Sus pueblos cuentan con personas sencillas y trabajadoras. Es un estado donde sobresale el pueblo de Villa Hidalgo, donde nos sentimos orgullosos de nuestros personajes ilustres, que con su afán de realizar un sueño lograron sobresalir en lo que a ellos les apasionaba. Es aquí donde el 31 de mayo de 1917 nace don Fernando Soto García, hijo de don Refugio Soto y doña Rosa García, quien a muy temprana edad le surge el gusto por la música, y no teniendo más que sus propias ganas de descubrir su talento para entonar algunas notas musicales, y dada su escasez de dinero, hace para sí mismo como primer instrumento una flauta de carrizo. Como los pastorritos anteriormente, pues él lo hacía porque no era para instrumentos, entonces formó una flauta de carrizo o pito de calabaza, que decían nomás que sonara lo que él quería que sonara. Tenía entonces la edad de ocho años, y como toda persona de pueblo se desempeñaba en las labores de campo, y por las tardes se sentaba bajo un árbol a tocar su instrumento improvisado. Doña Rosa, su madre, al descubrir su gusto por la música, no dudó en apoyarlo a realizar su sueño, aunque esto le trajera constantes disgustos con sus hermanos, ya que a partir de entonces era ella quien lo solapaba para que no fueran las labores del campo, y se quedara en casa a ayudar a su madre y así tener más tiempo de estudiar la música. Sus hermanos se enojaban con su mamá, porque su mamá le ayudaba para que se quedara allí a vida o a estudiar en la banda, y no, pues la señorita no va al campo porque tiene que ir a la banda, y que sabe que tanto se burlaban de él, los hermanos Cándido y José. De esta manera pudo asistir a estudiar con el maestro don Narciso López, quien le enseñó las bases musicales en las clases de solfeo que le impartía. El primer instrumento que tocó a la edad de 12 años fue el clarinete, para después lograr dominar también algunos instrumentos de cuerda como el chelo, el contrabajo y algunos otros más. Durante los años siguientes se desempeñó como panadero, y formó parte de la banda municipal de don Chicho López, su maestro. Fue en esa etapa cuando conquistó a la que sería la compañera de sus días, doña Elodia Acero. Él trabajaba en una panadería lo que es toda la noche, de 9 a 6 de la mañana, y entonces mi mamá iba al molino a las 5 de la mañana, y ahí ambos se veían y se ponían de acuerdo para el noviembre. Con quien decide contraer matrimonio en 1939, tenía entonces la edad de 22 años. Ya casado, pensando en desempeñarse más a fondo en la música y buscando un futuro mejor, decide un año después, en 1940, emigrar a la ciudad de Aguascalientes. Al cabo de unos meses vuelve a cambiar de idea y se muda a la ciudad de Guanajuato, y forma también parte de la banda municipal y la orquesta sinfónica de aquella ciudad. Durante el tiempo que dura viviendo en esos rumbos, nace Javier, el primero de sus 12 hijos. Fueron 3 años y medio viviendo en aquella ciudad, y fue allá donde con la inquietud de especializarse más, estudia dirección musical. Al igual que muchos de nuestros paisanos, emigra a Estados Unidos a trabajar en la pizca de la naranja en el condado de Orange. Un año después vuelve a donde sería su lugar de radicación por el resto de sus días, la ciudad de Aguascalientes. Don Fernando, hombre sencillo y de mucha dedicación a sus dos amores, la música y su esposa Elodia, como en más de alguna ocasión lo proclamó en los medios de comunicación que muy seguido lo entrevistaban, llega a formar parte de la banda municipal de Aguascalientes cuando era el director y el profesor Ricardo García Mendoza, quien al fallecer deja el mando al trompetista Fortunato Hernández, con quienes logró una sincera amistad. Así transcurrió los años formando parte de esta agrupación, hasta que en 1963, a la muerte del director Don Fortunato, de entre varios candidatos, sale él electo para tomar la batuta. Ya como integrante, y de ahí ya dura, vamos a decir, sus 10, 15 años y después por votación general, lo hacen que sea director a la muerte de Don Fortunato Hernández, que muere en 1963. Recibe la banda con 27 integrantes, la mayoría de ellos eran músicos que siempre habían pertenecido a la agrupación. A partir de este momento, la banda comienza a tener cambios muy notorios, como el de incluir integrantes mujeres, cosa que en toda la historia jamás había sucedido. Comienza también con el proyecto de dar clases a niños, con la intención de que en un futuro inyectarle sangre nueva a la banda. Logra también elevar el nombramiento del grupo a Banda Sinfónica, y de esta forma adquieren más experiencia y son elegidos para participar en innumerables actos públicos dentro y fuera del Estado, como es el caso de la inauguración del Estadio La Corregidora de Querétaro, también en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde fueron merecedores a un homenaje, en las fiestas de octubre de Guadalajara, en la ciudad de Tampico, Zacatecas y San Luis Potosí, entre otros. Viajaron también al extranjero a la ciudad de Los Ángeles, California. Durante la campaña de Miguel de la Madrid, fueron elegidos para amenizar algunos actos cívicos en el Distrito Federal.